Se puede ver Se puede ver el amor Se puede ver Se puede ver el amor Así como te veo amor Así como creo en Dios Así como te veo amor Así como creo en Dios Será Reconero es mi mundo Será Blanco y lleno es mi mundo Si tú no habitas en él 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 Así como te veo amor Así como creo en Dios Así como te veo amor Así como creo en Dios Será Porteno de roido Será Porteno de roido Será Porteno de roido Guatemala Si te moviste a saber 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 Si te moviste a saber